Los conocidos productos y o dietas milagros se caracterizan por prometer una rápida pérdida de peso, pero conllevan grandes peligros para la salud, como deficiencias nutricionales, daños en órganos como riñones o el hígado, o cambios metabólicos que afectan al buen funcionamiento del organismo, por lo que lo idóneo para reducir peso y obesidad siempre será el llevar una dieta balanceada, enfatizó la nutróloga de la UAS, Achanti Yanesi González López. Si encontramos en el mercado, a través de los años, hemos encontrado alimentos, suplementos, medicamentos que nos prometen bajar de peso sin mínimo esfuerzo, ¿no? En este caso en particular los jóvenes que se intoxicaron por el consumo de las semillas de Brasil, que dentro de sus ingredientes también encontramos otros que pueden venir como el codo de fraile, que está dentro del listado de plantas que tienen un alto grado de toxicidad en el cuerpo. El problema es que las personas no leen, no investigan, no analizan lo que se van a consumir. La académica de la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS señaló que si bien es posible adelgazar con este tipo de pautas, el descenso de peso es insostenible en el tiempo, pues se produce mediante la privación de nutrientes, restricción de alimentos y la reducción drástica de calorías, lo que hace que sea poco efectiva. Nos enfocamos en estos productos milagro, ¿no? Muchos de ellos carecen de una evidencia científica. En el caso particular de México, la Cofepris es quien analiza estos productos antes de lanzarlos al mercado. Sin embargo, muchos de ellos no tienen ese aval. Entonces, no se tiene comprobado el grado de toxicidad que tiene. Afirmó que para llevar un control de peso, lo ideal es una dieta balanceada que contenga todos los grupos de alimentos, una actividad física regular, además del consumo de agua simple, así como disminuir los productos ultraprocesados, panes y o refrescos. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa